El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inaugura el Camino de Benito Juárez, el sendero de 43 kilómetros, construido con mano de obra local, de manera artesanal, para fortalecer la organización social comunitaria de la región. El 21 de marzo del 2021, los pobladores de los municipios de Galatao de Juárez, San Juan Chico Mesúchil, Santa Catarina Xtepeji y Tlalixtac de Cabrera, a través de sus autoridades municipales y comunales, solicitaron al presidente de la República la reconstrucción del antiguo camino que recorrió en el año de 1818 el adolescente Benito Pablo Juárez García, para trasladarse de su natal Gratao a la ciudad de Oaxaca. El presidente López Obrador aceptó la propuesta y encomendó a las autoridades correspondientes dar las facilidades a los propios pobladores, con el fin de que construyan el camino y la ruta ecoturística e histórica, bajo el esquema de organización comunitaria. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de la historia de México, inaugura, con el pueblo, este gran camino, dejando una huella en la historia de Oaxaca y México. Estamos a pocos días para que se culmine el periodo de gobierno del presidente López Obrador, y ante este tenor, en un tono de melancolía, dirigió un mensaje al pueblo oaxaqueño. El 20 de marzo del año 2022, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hizo el anuncio de construir el sendero que caminó el licenciado Benito Vamos a hacer un camino como un andador, una senda, el camino de Benito. Y en la siguiente semana próxima, pues las autoridades municipales y de bienes comunales de Guelatao de Juárez, San Juan Chico Mezúchil, Santa Catarina Ixtepeji y Tlalistac de Cabrera, se dieron a la tarea de hacer un recorrido de reconocimiento por donde pasó el camino antiguo. El propósito de este proyecto es en sí como un homenaje al Benemérito de las Américas, este, don Benito Juárez, el cual, pues, vivía en Guelatao y su trayecto que realizó a la ciudad de Oaxaca con la intención de superarse. El 29 de agosto del 2022 se iniciaron con los primeros trabajos ya de reconstrucción, ya estaba trazado el camino porque el 18 de julio, como bien lo comento, ya se había presentado ante el presidente de la República este proyecto, ¿no? Estoy contenta de lo que están haciendo porque, aunque ya estoy abuela, pero mis nietecitos vienen, van a aprovechar. La reconstrucción del camino de Benito Juárez se hizo en la modalidad de caminos artesanales, en donde las comunidades reciben el recurso, lo administran y construyen con sus ciudadanos este camino. Este camino tiene particularidades en cada tramo, particularidades distintas, donde se hizo uso del material que existe en cada zona. El camino va a ser un futuro bastante para la comunidad, un futuro de ecoturismo. Se hizo la segunda parte del proyecto, que es la construcción de cabañas, estas cabañas también comentarles que ya están habitables. Los recursos, por lo consiguiente, fueron administrados directamente por el municipio y por el comité del camino de Benito Juárez. Participaron ahí ciudadanos, también la participación de las mujeres, ¿no? Que hoy en día se está participando, se está viendo la paridad de género. Pues actualmente ya está construido el camino, ahora yo creo que tenemos un gran red, el concepto, el conservarlo. Es un legado que deja nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por sus ideales. Hoy en día pues ya empiezan a transitar en este camino, ¿no? Y es algo que no se esperaba, pero hoy ya lo vemos en realidad, de que ya el turista pues ya camina por ese camino, ¿no? Y también las otras infraestructuras que se hicieron, por ejemplo, las cabañas, que ya podemos dar un paso más hacia el hospedaje al turista, ¿no? Que algo que también para nosotros es muy importante. Que además de ser un homenaje al mejor presidente de México, pues generará recursos, generará derrama económica en todas las comunidades que se encuentran a lo largo de este trayecto. Yo en lo personal y en el carácter de presidente municipal, yo quiero darle los más sinceros agradecimientos al presidente Andrés Manuel López Obrador por todas estas obras que se realizaron aquí en este municipio. Procedemos con el mensaje de la presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Buenas tardes a todos, a todas, presidente Andrés Manuel López Obrador, ingeniero Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, a los presidentes y presidenta municipal, a todo el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Voy a ser breve porque les voy a aceptar la invitación y voy a regresar el 21 de marzo del 2025. Estamos viviendo tiempos históricos extraordinarios. Es para mí un orgullo, un honor estar el día de hoy aquí en Guelatao, tierra que vio nacer a un grande, a Benito Juárez García, en emérito de las Américas, gran presidente de México. Y no creo que sea casualidad que el presidente López Obrador haya decidido hacer una de sus últimas giras aquí en Oaxaca, justamente aquí en Guelatao. Vengo caminando con el presidente desde hace 24 años, por lo menos. Pero en estos meses he tenido la oportunidad de visitar todo el país en esto que yo llamo una transición histórica. Transición es el periodo que se le conoce entre el final del gobierno de un presidente y el inicio del gobierno antes era de otro presidente, ahora es de la primera mujer presidenta. Pero digo que es histórico porque nunca se había visto que caminaran juntos el presidente y la nueva presidenta. Y es parte de la generosidad del presidente López Obrador, que me ha permitido acompañarlo a todo el país conociendo los programas, los proyectos, las obras, la esencia de su gobierno. Y hoy vengo aquí a decirles que me comprometo con ustedes, que vamos a continuar la cuarta transformación de la vida pública de México. Que no va a haber marcha atrás, que no va a haber regresiones al pasado, que no va a regresar el régimen de corrupción y privilegios, vamos a dar continuidad a la cuarta transformación. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a seguir gobernando con los principios, con las causas que dieron origen a nuestro movimiento. Vamos a seguir gobernando con el pensamiento del humanismo mexicano, que tiene dos pilares. El pilar de la grandeza cultural de México, que se siente aquí en Oaxaca, de los pueblos originarios, y el pilar de la profunda y gran historia política de nuestro país, que también se siente en Oaxaca, porque es parte de la segunda transformación, la de la reforma que encabezó Benito Juárez, y de la primera, y de la tercera, y de la cuarta transformación. Y además, dar continuidad quiere decir seguir con los programas del bienestar. Así que me comprometo a que vamos a seguir con la pensión adulto mayor, vamos a seguir con el programa de apoyo a las personas con discapacidad, vamos a seguir con el programa Sembrando Vida, a seguir con las becas a los jóvenes de preparatoria, a seguir con el apoyo al campo, a seguir con los caminos artesanales, a las agencias municipales, con Sembrando Vida. Pero además no nos vamos a quedar solamente con los programas de bienestar, que ya sería mucho. Vamos a avanzar también con la transformación. Aquí me comprometí en Oaxaca y en otros lugares del país a que vamos a avanzar en tres programas de bienestar más. El programa de apoyo a las mujeres de 60, 64 años de edad. ¿Por qué a las mujeres? No me van a dejar mentir tampoco los varones, porque aunque no debería ser así, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos y las hijas? ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos del hogar? ¿Quiénes somos las que cuidamos a veces hasta el marido? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues como va a haber una mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Vamos también, como me comprometí, a ser universal. Es decir, a todas y todos vamos a hacer universal la beca Benito Juárez para todos los niños y niñas que estudian en escuela pública. Es decir, preescolar, primaria y secundaria. A todos y a todas. Vamos a iniciar el próximo año con todas y todos los adolescentes de secundaria. Y así nos vamos a seguir hasta poder darle a todos los niños y a todas las niñas. La educación es esencia de la transformación y las becas son muy importantes para las familias. El otro programa es el que significa llevar salud casa por casa. Vamos a complementar el programa de adulta y adulto mayor de la pensión. Vamos a contratar más de 20 mil enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, para que vayan casa por casa a todas las comunidades a atender a todos los adultos mayores y si es necesario, llevarles el medicamento a sus viviendas. Estos son algunos de los programas de bienestar. Y vamos a hacer realidad también lo que se está votando ahora en el Congreso. Ya se votó en Cámara de Diputados, va a Cámara de Senadores y va a todos los congresos estatales para que sea una realidad el derecho pleno de todos los pueblos originarios y que quede establecido en el segundo constitucional. Y nos va a tocar hacerlo realidad para todos los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Dije que venía a comprometerme. Vamos a seguir trabajando con Oaxaca y Paraguajaca. Y sobre todo vamos a seguir con nuestros principios. El principio de por el bien de todos. El principio juarista de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el principio juarista, obradorista que dice con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y los principios de nuestro movimiento que llevamos en el corazón, en la mente, y en nuestra historia, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca ni al pueblo de México. ¡Que viva Benito Juárez! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Guelatao, de pueblos, comunidades de Oaxaca, me da mucho gusto estar de nuevo aquí en Guelatao, la tierra que vio nacer al mejor presidente de México, Benito Juárez García. Dio mucho gusto convivir aquí con ustedes todos los 21 de marzo cumplimos ese compromiso de estar año con año aquí en Guelatao. Estamos también terminando nuestro mandato y venimos a despedirnos. Miren, acuérdense que somos juaristas y también maderistas porque el presidente Madero admiraba al presidente Juárez y el presidente Madero estableció el principio del sufragio efectivo y la no reelección. Y ese principio lo tenemos que mantener en alto siempre para no traicionar los ideales democráticos del presidente Madero. Y de millones de mexicanos que a lo largo de nuestra historia han querido convertir en realidad, como lo estamos haciendo entre todos y desde abajo, el que haya en México, en nuestro país, una auténtica democracia. No una fachada, una simulación de democracia, como sucedía antes, porque la democracia, aunque lo he repetido muchas veces y hay que seguirlo diciendo, significa que el pueblo decide, el pueblo manda. Eso ustedes no sólo lo saben, lo practican en sus comunidades. Democracia es el poder del pueblo, para el pueblo. Demos es pueblo, Kratos, poder. Y antes los potentados lo que querían era que hubiera nada más Kratos, poder, sin demos, poder sin pueblo. Y eso no es democracia verdadera. Ahora es distinto, ahora es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Por eso tenemos que mantener en alto el principio de la no reelección. Además, otras consideraciones. no debemos tenerle mucho apego ni al poder, ni al dinero, porque eso no es la felicidad. La verdadera felicidad, no lo olviden, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Y lo otro, que también es muy importante, imagínense, si no me voy tranquilo, contento, porque además de haber cumplido nuestros compromisos, les puedo decir de dos o tres hasta presumir, como dicen nuestros paisanos chiapanecos, sentirme galán. O como se dice coloquialmente, tirar aceite. Presumir. Fíjense lo que hicimos entre todos. Logramos por primera vez en muchos años, en décadas, que se redujera la pobreza en nuestro país. ¡Aplausos! Y también hemos logrado pues muchas cosas entre todas, entre todos. Podría decirles que estamos aportando un modelo de desarrollo, una política económica distinta, porque antes nos tenían engañado o pretendían engañarnos de que si le iba bien al de arriba también le iba a ir bien al de abajo, que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Y por eso siempre los apoyos empezaban arriba. Por eso rescataban a banqueros, a grandes empresarios, a traficantes de influencia. No rescataban al pueblo pobre, a la gente más necesitada. Cuando él fue a proa, cuando la crisis económica que enfrentó Zedillo lo que hizo fue convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Por qué no rescató al que le fue mal con su pequeño negocio, con su taller? ¿Por qué no rescató al obrero? ¿Por qué no rescató al campesino? No, rescató a los potentados y le pasó la cuenta al pueblo, porque desde entonces, desde que tomó esa decisión, hace más de 20 años, hay que estar pagando esa enorme deuda que cuando planteó ese rescate, él estimó que iba a costar 185 mil millones de pesos y el costo de esa enorme deuda es de 3 billones de pesos. Año con año 40, 50 mil, 60 mil millones del presupuesto público sólo para pagar intereses de esa enorme deuda. Ahora que enfrentamos la pandemia que nos causó tanto daño, tanto dolor, se me acercaron muchos especialistas, expertos, economistas que aplican esa política de ayudar primero a los de arriba y pedían que yo solicitara deuda a organismos financieros internacionales, a bancos de las grandes potencias económicas y que ese dinero también se utilizara para apoyar a los de arriba. Me pedían también una tregua, es decir, que yo diera un plazo de meses para que los de arriba no pagaran impuestos. Les dije no, ya eso no puede seguirse aplicando. Ahora es distinto qué fue lo que se aplicó una política de atender de abajo hacia arriba, es decir, desde la base de la pirámide social hacia arriba. Y me da mucho orgullo que somos 35 millones de familias en el país y 30 millones de 35, 30 millones están recibiendo de manera directa cuando menos una pequeña cantidad, una pequeña porción del presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo. Les llega cuando menos un programa de bienestar, algo les llega a la mayoría de las familias de México. Y a los de arriba también les llega, porque si la gente tiene ingresos, porque aumentamos el salario, como no sucedía durante años, décadas, y como está creciendo la economía y la gente tiene para comprar, no hay crisis de consumo, pues le va bien al comerciante y le va bien al empresario. Y resulta que también le va bien a los banqueros. Me da hasta pena decirlo, lo expreso, porque no tengo nada que ocultar y además porque al mismo tiempo se ha logrado, como ya lo dije, sacar de la pobreza a nueve millones 500 mil mexicanos, pero el año pasado los banqueros obtuvieron utilidades récord, 270 mil millones de pesos de ganancias, como no se había visto en la historia. Y también los empresarios se han beneficiado, de modo que este modelo funciona bien, claro, podrían aplicarlo en cualquier parte y a lo mejor no funciona igual, porque tiene sus claves, una de sus claves es de que para que funcione este modelo no se debe de permitir la corrupción, porque ese es el principal problema. eso era lo que impedía que México saliera adelante, la corrupción política. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza, el problema de México no era la falta de presupuesto, el problema de México era la corrupción, como decía un paisano ya finado, don Querubín Fernández, decía cuando empezábamos en la lucha en una plaza en Cárdenas, Tabasco, dijo en un discurso Tabasco tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo. Eso que decía don Querubín es la pura verdad, no es un problema de presupuesto, es un problema de corrupción. Entonces, si se acaba con la corrupción, si no se permite la corrupción y los privilegios y aquí recordamos al presidente Juárez, austeridad republicana, en el libro que le dejó a sus hijos habla de eso cuando fue gobernante, gobernador en Oaxaca, de no actuar con extravagancias, con lujos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, por eso es que salimos adelante, estamos entregando buenas cuentas y nadie debe de decir que le fue mal en lo económico, las diferencias que tienen algunos con nosotros es fundamentalmente por razones de índole política o ideológica, porque ellos tienen un pensamiento muy conservador, pero no pueden decir es que está muy mal la economía, es que están muy bajos los salarios y han aumentado, es que no hay trabajo. Saben ustedes que México ocupa el segundo lugar en el mundo como país con menos desempleo, casi tenemos empleo pleno y es que hay devaluación como había desde el gobierno de Echeverría, pues, ¿qué creen? Que vamos a terminar ya el gobierno y por primera vez en más de 50 años nuestro peso no se va a devaluar. y este modelo ayuda mucho a que nos vaya bien a todos y también me retiro tranquilo, muy contento porque pues ya conocen ustedes ya ya vieron a quién le voy a entregar la banda presidencial. de primera de primera tan luego pase un tiempo y lo vamos a ver todavía vamos a vivir para contarlo va a pasar el tiempo y vamos a tener en México la mejor presidenta del mundo. Ya no voy a seguir hablando porque nos tenemos que ir a dónde creen que voy mañana porque este voy a Veracruz porque este vamos a inaugurar o a reinaugurar porque se reconstruyó se adquirió se compró la casa donde vivió en Veracruz el presidente Juárez y es una historia muy bonita porque cuando inicia el movimiento de reforma porque él no se no se rinde como lo hizo y luego se arrepintió y hay que tomar en cuenta eso como un foro se dio un golpe de estado él mismo y este se volvió o se fue de lado en el inicio porque después cambió se fue del lado de los conservadores y el presidente Juárez ya ven que era un hombre perseverante que nunca perdía la fe en la causa que defendía por eso este triunfó y sacó adelante a nuestra república porque imagínense cuánto padeció cuando nos invadió el ejército francés para imponer a Maximiliano le escribió Maximiliano de que llegara a un acuerdo y la respuesta de Juárez fue yo nunca voy a aceptar a un presidente extranjero en mi patria nunca traicionó cuando empezó cuando comenzó el movimiento de reforma pasó por Jalisco ahí lo querían fusilar ahí lo salvó Guillermo Prieto que ya estaban los soldados y ya estaban apuntando y fue aquella expresión memorable de que los asesinos de los valientes no asesinan y los salvó pero ya de Jalisco se fue a Colima y se embarcó en Manzanillo para ir a Veracruz dio la vuelta Panamá y llegó a Veracruz y ahí vivió y eran momentos muy difícil porque los conservadores tenían mucha fuerza y saben qué hizo el presidente Juárez en vez de echarse para atrás se echó para adelante y desde Veracruz expidió las leyes de reforma que significaban toda una transformación en vez de decir está muy fuerte el conservadurismo y vale más esperarnos o dar un paso para atrás no ni un paso para atrás ni siquiera para tomar impulso vámonos hacia adelante y mañana vamos a estar en esa casa que ya es de la nación donde vivió Benito Juárez y también en el lugar el sitio que se adquirió donde firmó las leyes de reforma vamos a estar mañana en el puerto de Veracruz y ya nada más decirles que por qué decían no tanto cariño a Oaxaca y tanto amor al pueblo de Oaxaca pues ahora lo estaba yo pensando este por qué tanto no este a Oaxaca es que son ustedes admirables son un ejemplo nacional y mundial el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo no hay lo digo con todo respeto sin herir susceptibilidades sin celos sin sentimientos sin que nadie se sienta mal no hay en nuestro país un estado que mantenga sus tradiciones sus costumbres sus lenguas su organización social de cómo se mantienen en Oaxaca ojalá y nunca jamás se pierda esa herencia cultural porque es excepcional ya saben no es para presumir pero conozco todos los municipios de México y no se da en otras partes o lo perdieron no supieron cuidar su patrimonio cultural como se cuida aquí en Oaxaca y el humanismo mexicano como lo decía la doctora Claudia Shema tiene dos pilares dos pies uno es la grandeza cultural de México eso lo sostengo si hemos podido resistir los mexicanos enfrentar todas las calamidades ha sido por nuestro pasado por el México profundo por las culturas las civilizaciones que florecieron en la época prehispánica que nos deben de sentir muy orgullosos yo voy a escribir ahora que me retiro y voy a demostrar esa es la hipótesis que quiero convertir en tesis de que lo bueno que tenemos los mexicanos de hoy en su mayor parte lo hemos heredado del México prehispánico de las antiguas culturas de las antiguas civilizaciones que florecieron que florecieron en México y lo tenemos que exaltar porque ya habían sometido bastante al grado de hacernos renunciar de nuestra identidad de avergonzarnos de nuestros valores culturales morales espirituales y la grandeza de México es lo que nos hace único México es una potencia cultural en el mundo y nada más un ejemplo de ahí viene el que los trabajadores de México los trabajadores de la construcción de Oaxaca que están en Estados Unidos son los mejores en Estados Unidos y en el mundo y muchas cosas el ser de buen corazón los sentimientos de donde viene pues de ese pasado también prehispánico de donde viene la mano de donde viene el tequio de donde viene la ayuda mutua eso es de nuestras culturas y algo también muy importante mucho muy importante la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo y eso no nos los trajeron eso no vino del occidente aquí no había avaricia cuando vinieron los europeos vinieron por el oro vinieron por lo material aquí no había esas ambiciones y sigue sin haber esas ambiciones sigue sin haber avaricia por eso Oaxaca y México son pueblos son estados es una nación excepcional debemos de sentirnos muy orgullosos y decirles pues que por eso estoy pues lo voy a decir enamorado de Oaxaca principal principal santuario cultural de México Oaxaca que viva Oaxaca Viva Juárez Viva Guelatado Viva Viva los pueblos indígenas Viva la grandeza cultural de México Viva 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 México Gracias por ver el video.